hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno y continuamos con este ea sport con rally car con la actualización 1.19 y vamos a ver si se nota la mejoría porque esta actualización ha ocupado más de 60 gigas tenemos por aquí en modo carrera y le damos a calendario dentro del calendario pues estamos en la semana 9 feria de vehículos es que no tengo vehículo bueno pero vamos a ver esta actividad tendrá tardará una semana del calendario en completarse seguro que quieres sí venga tengo disponibles coches pero son coches que más el skoda fabia es el único así que va un poquito mejor pues el skoda fabia va a ser el que vamos a comprar porque los demás no me da el dinero hay muchos pero no me da te y 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 ya está. Creo que vamos a tener que echar un vistazo a los presupuestos y ajustar los gastos. Es complicado, pero tenemos que conseguir un equilibrio para no enfadar a Max por gastar de más. Bueno, nos cede el presupuesto, lo cual podemos continuar. ¡Ah, objetivo fallido! No superes ninguno de los presupuestos asignados. Diría que esta temporada nos está yendo muy bien. Max lleva unas cuantas semanas muy contento, lo cual es una excelente noticia, pero aún así creo que podríamos apretar un poco más. ¿Tú cómo lo ves? No sé qué quiere que haga aquí en el garaje. Voy a ir directamente al calendario y vamos a ver si podemos competir. Acaba menos en segunda posición. Acaba menos en segunda posición. Vale. Presupuesto. Vamos aquí directamente. El equipo excede al menos un presupuesto en este momento. Si continúas con la actividad de esta semana extendiendo el presupuesto, se molestará y afectará tu relación. Lo que tengo que hacer... Lo que tengo que hacer... Estarla aquí. Presupuesto excedido a tu equipo, está excediendo el presupuesto de vehículos y no puede añadir ni construir más. Lo que vamos a hacer es... Le damos aquí. Si vendes un vehículo que estás usando en el campeonato en curso, te retirarás de dicha competición. No podrás progresar en el campeonato y no podrás volver a participar en los siguientes... Ahora sí. No puedo hacer nada más. Bueno, vámonos directamente a competir. El clásico de los clásicos, el Rally Monte Carlo. 16 kilómetros. Pilotar por estas carreteras de asfalto tan estrechas es de lo más divertido que verás en un rally. ¡A ver! ¡Gracias! Buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, ya, 80 Izquierda, 3, cortar, hacia derecha levanta, no cortar, 50 Giro a escuadra izquierda, en casa, hacia horquilla abierta derecha, 40 Izquierda, 5, se abre, 50 Derecha, 6, no cortar, levanta, 50 Izquierda, 1, se abre, larga, 70 Derecha, 6, larga, 70 Levanta, izquierda, 6, no cortar, 30, horquilla derecha 60, izquierda, 6, mediana, 50 Derecha, 5, no cortar, 50 Horquilla, izquierda Hacia derecha, levanta, 70 Izquierda, 6, 60 Derecha, 6, por dentro, 50 Izquierda, 6, 70 A izquierda, a izquierda, levanta, 50 Derecha, 6, con rasante, mediana, 180 Centrach, meta Meta X ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que directamente no vamos a ir ya a competir Empieza en 80, izquierda 3, buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, ya, 80 Izquierda 3, cortar, hacia derecha levanta, no cortar, 50 Giro a escuadra izquierda, en casa, hacia horquilla abierta derecha, 40 Izquierda 5, se abre, 50 Derecha 6, no cortar, levanta, 50 Izquierda 1, se abre larga, 70 Derecha 6, larga, 70 Levanta, izquierda 6, no cortar, 30 Horquilla derecha 60, izquierda 6, mediana, 50 Derecha 5, no cortar, 50 Horquilla izquierda Hacia derecha levanta, 70 Izquierda 6, 60 Derecha 6, por dentro, 50 Izquierda 6, 70 A izquierda levanta, 50 Derecha 6, con rasante, mediana, 180 Levanta Levanta Izquierda 6, hacia derecha, 3 Muy larga 90 Izquierda 5, mediana, 140 Derecha 6, mediana, se abre, 80 A derecha A derecha levanta, muy larga, se cierra, levanta, 30 Horquilla izquierda 100 Izquierda 6, levanta, 80 Horquilla derecha 60 A derecha levanta, 110 Izquierda 4, se cierra, con rasante, hacia izquierda, 4 70 Derecha 6, con rasante, 60 Izquierda, con rasante, hacia derecha, 6 Para izquierda, 6, con rasante, hacia izquierda, 5 90 Corta Izquierda 4, derecha 3, 330 Derecha 6, tarde, se cierra, hacia puente, levanta, para derecha, 5 Mediana Mediana Hacia horquilla izquierda Se abre, 40 Orquilla abierta derecha, tarde Hacia izquierda, levanta, 60 Izquierda 1, se cierra, 100 A izquierda, levanta con rasante, 80 Izquierda 4, levanta, 30, horquilla muy cerrada, derecha Hacia izquierda, levanta Para derecha, levanta, 50, derecha 6, mediana, 70 Izquierda 2, se cierra 40, derecha con rasante, 50 Izquierda 6, 40, a derecha, levanta Para rasante, 140 Izquierda 1, tarde, 120 Izquierda 5, con rasante, cuidado, 30, derecha 3, corta, 250 Levanta, a izquierda, levanta, 40, derecha 2, tarde Hacia derecha, 6 Hacia izquierda, 5, tarde, 60 Izquierda 3, por dentro Para derecha, 6, 130 Horquilla abierta, derecha, se abre Hacia izquierda, 3, muy larga 90 Derecha con rasante, 150 A derecha, levanta, 120 Levanta, izquierda 6, 30 Derecha 4, por dentro, 160 Levanta, derecha 5 Hacia izquierda, 2, larga 40 Derecha 2, se cierra mucho Para izquierda, 1, mediana, 50 Escuadra derecha Hacia izquierda, 5, corta, 50 Derecha 4 Hacia izquierda, 5 Levanta, 30 Horquilla derecha 30 Izquierda 3, por dentro Hacia derecha, 3 Hacia izquierda, 3 Muy larga, 30 Derecha 4, corta Para izquierda, 5 Derecha 5 Hacia izquierda, 5 Corta, 80 Izquierda 3 Hacia derecha, 5 Se cierra Para izquierda, levanta Hacia derecha, 4 Mediana, 50 Izquierda 4, por dentro Para derecha, 4 Corta Hacia izquierda, 2 Hacia derecha, 4 Mediana, se cierra Hacia izquierda, 6 40 Izquierda 3, se cierra Para derecha, 1 Corta Hacia izquierda, levanta Para derecha, 4 50 Horquilla izquierda, tarde 60 Izquierda 5, corta 80 Derecha 6, se cierra mucho Levanta 90 Horquilla derecha Hacia izquierda, 5 90 Rasante, 40 Izquierda 4 Mediana, 180 Derecha 5, corta 80 Derecha 3, corta 240 Cuidado Derecha 6, se cierra Hacia izquierda, levanta 300 300 Levanta Derecha 1 Mediana Hacia izquierda, levanta Se cierra, 2 Larga 90 Izquierda 5, no cortar Hacia derecha, 5 Por dentro 120 Frena Izquierda con rasante Para derecha, 4 Corta 80 Derecha 5, corta 90 Izquierda 6 Por dentro Hacia derecha con rasante 70 Rasante Para izquierda, levanta No cortar Hacia derecha, 6 Corta 100 A izquierda, levanta Con rasante 90 Frena A izquierda, levanta 60 Derecha 5 30 Izquierda 3 Mediana Hacia rasante 40 Derecha 5 Tarde, mediana Levanta 120 Izquierda 3 En cruce 30 Derecha 5 210 Izquierda 6 Larga Se cierra 150 A izquierda Levanta 80 A izquierda Levanta Muy larga Levanta 120 Derecha 3 No se ve Hacia izquierda 6 Para derecha 3 Se cierra 370 Derecha Derecha 3 Con rasante Se abre Larga 80 A izquierda Levanta A derecha Levanta Hacia izquierda Levanta Levanta 70 Izquierda 6 Hacia derecha 5 Corta 70 Derecha 6 Se cierra Mucho 30 A izquierda Levanta 100 Izquierda 6 70 Izquierda 5 Por fuera 60 Levanta Derecha 6 Para izquierda 6 No cortar Combache 50 Derecha 4 Corta 40 Derecha 6 40 Derecha 6 No cortar 50 Izquierda 3 Mediana Se cierra 40 Giro Giro A izquierda 3 Mediana Pasa Cruce 50 Para meta A derecha Levanta Paramos Vale Un tiempo De 10 minutos 25 25,7 O sea, vamos los primeros Cuántas etapas son Siguiente etapa Buenas noticias Se van a despejar los cielos pronto Así que este es un buen momento para cambiar de neumáticos Oof 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 Vale chicos Empieza con derecha 2 Buena suerte He puesto un neumático medio Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Giro a derecha 2 Se abre 4 70 Izquierda 2 Larga se cierra 60 Derecha 1 tarde Mediana No cortar 100 Izquierda 5 Corta 30 Derecha 6 Para izquierda 6 Para derecha levanta Hacia izquierda 5 Corta 80 Izquierda con rasante 30 Derecha 4 Mediana se cierra 30 Izquierda 4 Larga Por dentro 50 50 Derecha 5 Derecha 5 Corta Para izquierda Levanta Hacia derecha 2 Tarde No cortar 60 Izquierda 3 Mediana Hacia derecha 3 Se cierra mucho 30 Izquierda 6 80 80 Levanta Levanta Izquierda 4 Corta Para derecha 6 70 Izquierda 1 Tarde Por dentro 40 Derecha 2 Se cierra 50 Izquierda 3 Por dentro 50 Izquierda 3 50 A izquierda Levanta 40 Tarde Derecha 1 Corta Para izquierda 2 Hacia derecha 1 Tarde 40 Izquierda 6 Larga 30 Derecha 3 Mediana 30 Cuidado Izquierda 4 Mediana Se cierra 3 Corta Hacia derecha 3 Se cierra mucho 30 Cuidado Izquierda 1 Corta 30 Derecha 5 Corta 50 Cuidado Izquierda 1 Mediana 50 Derecha 2 Se cierra mucho No cortar 60 Izquierda 2 Larga 30 Cuidado A izquierda Levanta 40 Escuadra derecha Hacia izquierda Levanta Hacia derecha 3 Corta Hacia izquierda 5 Hacia derecha 3 Se cierra Hacia izquierda 2 50 Derecha 2 Tarde 40 Izquierda 6 Se cierra 4 Se cierra 4 Mediana 40 Derecha 2 80 Izquierda 5 Corta 50 Rasante 160 Derecha 3 Corta 90 Derecha 6 40 40 40 Izquierda 6 Doble Larga 40 A derecha Levanta 60 Rasante 70 Levanta A derecha Levanta 40 Izquierda 5 Corta 80 Derecha 6 6 con rasante 80 Izquierda 5 Hacia derecha 4 con rasante 70 Rasante 90 Cuidado A derecha Levanta Para izquierda 6 Corta Hacia derecha 6 60 Izquierda 1 Tarde 30 A izquierda Levanta Para derecha 6 Corta Hacia derecha 6 350 A derecha Levanta Larga Hacia rasante 60 A izquierda Levanta 100 Levanta Rasante 100 Izquierda 4 Hacia derecha 5 100 Bacheado Derecha 5 50 A izquierda Levanta Meta 100 Derecha 6 Paramos Vale Un tiempo de 4 minutos 45 Goma 3 Mal por los neumáticos Claro Derecha 6 Goma 3 Vду Sae La Goma 3 Pesal Fesal La Espalja La Deja Plata Veni Guora La earth Vud Add Arc ¡Enhorabuena! Lo has hecho genial en la prueba de exhibición. Acabo de hablar por teléfono con los patrocinadores de la prueba y nos darán acceso prioritario a varias de sus mejores piezas. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego.